Seis minutos sobre la una en punto de la tarde. Si te acabas de incorporar a nuestra sintonía, te saludamos. Te mandamos un saludo desde aquí, desde copeceuta89.8fm, copeceuta.es y a través de streaming en FaroTV, nuestro canal de YouTube. Y es tiempo de tertulia en este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y no podía ser de otra manera que con invitadas muy especiales esta mañana. Invitadas como Yolanda Díaz, Secretaria de la Mujer de Comisiones Obreras, Miren Larrea, de Igualdad, de UGT, y Elizabeth Muñoz, Secretaria General Autonómica de SATSE. Muy buenas tardes a todas. Hola, buenas tardes. Y Fernando, buenas tardes. Hola de nuevo, Maribel. Estás en minoría, pero nosotras encantadas de que estés con nosotras. Y yo igual, yo mejor. Bueno, vamos a charlar de muchos asuntos importantes en este día 8 de marzo. Y a mí me gustaría comenzar, bueno, hablando de todos estos premios y reconocimientos que ha habido en la ciudad en las últimas horas y en los últimos días. Y todavía los que quedan, porque es una semana en la que hay muchas entregas y muchos reconocimientos. Bueno, ¿cómo lo están llevando? ¿Cómo lo están viviendo? Porque Comisiones se que ha otorgado también un reconocimiento importante a Mujeres Anónimas. En fin, tenemos también aquí UGT, SATSE, que también tendrá alguna valoración que hacer. Contadnos. Bueno, desde Comisiones tuvimos nosotros ayer nuestro acto de premio de Magdal Lacio, en la decimosextima edición. Y este año consideramos oportuno concedérselo a Mujeres Anónimas, una asociación que, como bien su nombre dice, son anónimas, es una red vecinal de mujeres que se pusieron las pilas desde hace unos años para ayudar, porque veía que en sus vecinas la precariedad económica por la que sufrían ellas y sus hijos y entre ellas se autoorganizan, no reciben ningún tipo de subvención pública. Y, por lo tanto, creo que hay que poner en valor ese tipo de solidaridad con nuestros vecinos, ¿no? En cuanto a esta mañana he estado invitada y, por supuesto, que ha acudido al premio Maridad de Eza, que se le han concedido a Carmen Figueroa por su trayectoria profesional y personal y ser una mujer, pues bueno, que en su época rompió con los moldes de aquel momento, ¿no? Bueno, hay muchos más premios que van a estar dando a lo largo de estos días. Creo que todos y cada uno de ellos son muy merecidos, porque siempre se pone en valor, en reconocimiento, pues el trabajo que se ha hecho durante una trayectoria personal y profesional. Y los que están todavía en activo, como es en el caso de la Asociación de Mujeres Anónimas, pues le da un impulso para seguir trabajando y luchando por conseguir su objetivo, que es, pues, nada más y nada menos que ayudar a nuestros vecinos más desfavorecidos y más vulnerables. Miren, o Elizabeth, quien quiera pueda hablar. Pasa, pasa, tú. Bueno, pues nosotros desde UGT consideramos que el hacer un reconocimiento a mujeres ceutíes que con su trabajo y con su labor han dejado huella en la historia de la ciudad, pues es, aparte de algo bonito, es algo necesario, es un gran avance el reconocimiento a la mujer y, pues, estamos completamente ilusionados con todo lo que está ocurriendo, con toda esta proyección que está teniendo la mujer y la que queda, porque es un camino a recorrer, que queda todavía muchísimas cosas que mejorar, que crear, y, bueno, pues en esa línea estamos. ¿Y Elizabeth? Sí, pues nosotros por parte de SASE desde luego lo que estamos inmersos es en una campaña permanente, porque consideramos que los premios son geniales, que son un reconocimiento que hay que hacer, que es necesario y que hay que recalcar la importancia de todas las mujeres por la importancia que tienen en la vida de todos los chicos y chicas, o sea, no solamente por la importancia entre las propias mujeres y el reconocimiento es importante, pero en nuestro caso y enmarcado en el ámbito de sanidad consideramos hace tiempo que necesitábamos una campaña permanente que diera visibilidad a los problemas que estaba habiendo precisamente de discriminación con motivo del sexo. No olvidemos que el caso de la enfermería es una profesión mayoritariamente femenina y esto está llevando a lo largo de la historia, y a pesar de que nos creamos que los avances son muchos, pues sí, son muchos, pero nos queda mucho trabajo por hacer y por eso desde hace ya años, desde SASE establecimos esta prioridad dentro de nuestros objetivos y que era conseguir que a lo largo del tiempo realmente obtengamos una igualdad efectiva y clara entre hombres y mujeres. Una campaña rompe con los estereotipos que está llevando a cabo SASE y que, bueno, ayer nos encontrábamos con la noticia sobre que 6 de cada 10 enfermeras aquí en nuestra ciudad denuncian estereotipos sexistas y retrógrados perjudiciales. Niña o que venga un hombre, el 50% de las enfermeras soporta comentarios como estos. Vamos a hablar más adelante de estos datos, Elizabeth. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de la brecha salarial entre hombres y mujeres que, bueno, yo tengo aquí datos y hay quien me lo discute. Me dice que no hay esa brecha salarial. No sé por qué me lo discuten porque los datos están aquí. En la actualidad el mundo laboral español se encuentra con la existencia de brecha salarial entre hombres y mujeres. UGT indica que esta brecha se ha situado en el 18,7% en 2022. Y a esto se añade que, comisiones obreras, el salario de las mujeres es 4.721 euros menor que el de los hombres. Vamos a hablar un poquito de esta brecha salarial. Y me gustaría que hablaran los cuatro, incluido también Fernando, pues en este debate, en esta tertulia esta tarde. Habladme de esa brecha salarial. Pues sí, los datos están ahí. No sé por qué hay mucha gente que lo pueda discutir. Nosotros presentamos comisiones obreras, presentamos el día 13 de febrero, previo al día de la brecha salarial, nuestro informe sobre brecha salarial a nivel estatal y en el que, bueno, nosotros tenemos el concepto de 21%. No coincidimos en los datos con UGT, pero bueno, más o menos son muy similares. Realmente hay una brecha salarial por diferentes motivos. Hay brecha de temporalidad con una diferencia de nueve puntos, porque tres de cada cuatro mujeres somos las que nos tenemos que pedir la reducción de jornadas por el tema de cuidados, por el tema de diferentes cuestiones, pero la base importante de solicitar las reducciones de jornadas es por el tema de cuidados, ya sea a hijos, a dependientes, a mayores, y eso es una lacra que llevamos en nuestra espalda las mujeres durante muchísimos años. Claro, porque la reducción de jornada antes se hacía solo porque eras madre, pero es que ahora mujeres que no son madres, ni tienen ganas de serlo, y que está estupendamente, cuidan de sus mayores y tienen que pedir esa reducción de jornada. Es que eso, la sociedad está así, vamos a ver, que esto es una realidad palpable. Todos tenemos madres, tenemos amigas, tenemos vecinas, y nos encontramos con este tipo de situaciones, y es una realidad. Después está la brecha de actividad, que está en un 10%, el 53,7% de las mujeres frente al 63,5% de hombres, pues no estamos en situación de empleo, es decir, estamos trabajando en el sistema de desempleo, es mucho más alto en las mujeres que en los hombres, porque muchas veces tienen la imposibilidad de poder compatibilizar su jornada laboral con los cuidados del hogar, y eso es una realidad. Entonces, las brechas salariales lo que hay que es intentar eliminarlo, es intentar trabajarlo dentro de las empresas. Ahora tenemos una herramienta femenina muy potente, que son los planes de igualdad, que entraron en vigor ya hace muchos años con la ley de igualdad en la 3 barra 2007, pero que gracias a que se ha ido desarrollando una serie de reales decretos, el 901, 902, 2020 y otros, pues con eso nos han facilitado que ahora ya todas las empresas con más de 50 trabajadores o trabajadoras tienen la obligación de tener planes de igualdad, que es realmente donde se va a conocer lo que es la realidad de cada empresa. Entonces, ahí se hace un diagnóstico de la empresa, se hace una auditoría retributiva, una auditoría salarial y una valoración de puestos de trabajo, que ese reglamento se aprobó en noviembre del año pasado, que es muy interesante y es una base importantísima con la que tenemos que trabajar desde los centros de trabajo, porque ahí se van agrupando las categorías profesionales y se les va valorando con normalidad durante todos estos años de nuestra historia siempre se han premiado complementos de turnicidad, de horas extras, de cosas que podían acceder más fácilmente los hombres, porque los hombres estaban dedicados solamente al entorno profesional y las mujeres se veían limitadas a poder tener esas opciones y poder cobrar esos complementos, puesto que después ellas tenían que hacer su doble jornada, que es irte a casa a cuidar de los hijos, los padres, etc. Ahora, con esa valoración de puestos de trabajo, lo que se les incentiva es cualidades y actitudes que las mujeres tenemos en nuestros puestos de trabajo y que nunca han sido valoradas, como pueden ser, por ejemplo, la atención al público, en fin, una serie de cualidades, las repeticiones, hay una serie de cualidades que nunca han sido reconocidas por las mujeres, a las mujeres y que en ningún puesto de trabajo antes se habían planteado ni se habían pensado que podía ser como un complemento a valorar, ¿no? Y ahora con esta herramienta que nos ha ofrecido el Gobierno, al elaborarlas, pues todas estas cosas sí se empiezan a trabajar desde hace un tiempo esta parte, desde que estamos trabajando con los planes de igualdad. Elizabeth, o Miren. Bueno, nosotros desde luego, por nuestra parte, consideramos que todos los avances de este tipo son indispensables. Realmente nos encontramos en una profesión tan feminizada que efectivamente las excedencias por cuidados de hijos o por cuidados de personas dependientes recaen prácticamente en la totalidad en manos de las enfermeras. Y esto es un hecho, es un hecho real y es fácil sacar los datos porque los datos están en manos de la Administración. Yo creo que vamos incluso más allá de las propias leyes. Tiene que haber un cambio de mentalidad. ¿Por qué tiene que ser la mujer la que pida una excedencia por cuidados de hijos? ¿Por qué tiene que sacrificar el desarrollo de su carrera profesional durante el tiempo que los niños son pequeños? Y aunque sí es cierto que en el tema de turnos, pues en el caso de enfermería habitualmente se trabaja turnos y por lo tanto las mujeres desarrollan tareas en todos los ámbitos del día, en turno de mañana, de tarde o de noche, pero también es cierto que lo compatibilizan con su vida personal. Es decir, la mayoría de las mujeres enfermeras cuando salen de sus trabajos en turno nocturno llegan a su casa y se ponen a las labores de casa. O sea, es que realmente la continuidad en el trabajo sigue siendo y sigue cargándose a las espaldas de la mujer. Y en muy pocas ocasiones vemos un reparto real entre mujeres y hombres que creo que es algo que se tiene que seguir luchando por conseguir y se tiene que seguir dando importancia a la mujer y facilidades más allá de las leyes para que se conviertan en un hecho real, efectivo y que no quede simplemente en papel mojado. Bueno, hablando de una puntualización, me gustaría, además como has hablado de tu sector, que efectivamente es feminizado, uno de los problemas, porque hoy precisamente hay un stand del Colegio de Enfermeras aquí en la ciudad y por fin ahora es la primera presidenta, presidenta del Colegio de Enfermeras, siendo un sector feminizado, como poco llamativo, que siempre han sido hombres y ahora es la primera mujer. Eso quiere decir, porque los hombres están escuchando una entrevista que le han hecho y sí que reconocía que en su sector los puestos de gestión suelen ser más fáciles al acceder los hombres que las mujeres dentro del sector de enfermería. Por lo tanto, ahí hay un techo de cristal que hay también que romper y darle el valor que tiene vuestra profesión, que me parece que es importantísima. De hecho, en Ceuta tenemos la suerte de que las dos directoras de enfermería que tenemos son directoras de enfermería, pero es cierto que en la mayoría de los centros a nivel nacional, las direcciones de enfermería en muchísimas ocasiones están recayendo en manos de hombres. Y en el caso de la compañera del Colegio de Enfermería, voy a aprovechar a hacer un inciso para felicitar a todas las enfermeras, porque aparte del Día Internacional de la Mujer, hoy es el Día de San Juan de Dios, que es nuestro patrón. Así que me vais a disculpar para que las felicite a todas. Sí, por supuesto. Las felicitamos todas desde aquí. Y miren, es tu turno. Sí, pues nosotros, UGT piensa que la brecha... ...que sigue existiendo hacia la mujer. Entonces, esto se traduce en contratos temporales, trabajos parciales, unas ocupaciones mal valoradas, porque se suelen situar a la mujer en unas categorías más bajas. Luego, por supuesto, tenemos determinados empleos, como son las empleadas del hogar, o todas aquellas mujeres que se dedican al sector de los cuidados, que son trabajos que están como infravalorados. Además, muchos incluso no tienen ningún reconocimiento económico, porque hay miles de mujeres que trabajan en casas, son empleadas del hogar en sus propias casas, no reciben salario ninguno. Entonces, yo creo que el punto de partida es, por supuesto, la ley de igualdad. Y una vez que hayamos conseguido la igualdad real y efectiva, no la que tenemos ahora reconocida en las normas, reconocida en los textos legales, reconocidas en protocolos de actuación, no solo necesitamos un reconocimiento de este derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, lo que necesitamos es una aplicación efectiva de ese principio de igualdad. Y una vez que dejemos de infravalorar a la mujer y la consideremos en igualdad de condiciones del hombre, empezaremos a avanzar, conseguiremos mejores contratos, mejores condiciones laborales, el hecho de que ya tienen los hombres reconocidos sus bajas paternales, todos sus derechos, incluso ahora, aún así, son muchas más las mujeres que la acogen a los hombres que las disfrutan. Tenemos que ir igualándonos en derecho, en asunción de obligaciones, implicándonos en los cuidados familiares por igual, el tema de la corresponsabilidad, todo ello pasa por aplicar la igualdad. Y una vez que vayamos en este sentido, iremos consiguiendo mucho más avance, tanto en salario, condiciones retributivas, retribuciones, todo. A mí me gustaría hacer dos preguntas. Primero a Yolanda Díaz, de Comisión Sobrera Salí, lo que has dicho de la herramienta proporcionada del plan de igualdad entre 2007, si aquí en las mujeres de Ceuta han acudido al sindicato por medio de esta plataforma y cuáles han sido los casos más comunes. Y la segunda era para Elizabeth. Hace unos meses salió una noticia de que en Ceuta no llegan a cinco enfermeras por cada mil habitantes. Me gustaría ver cómo se puede mejorar esta problemática aquí en Ceuta. Mira, con respecto a la pregunta que me has hecho, Fernando, no es que vengan las mujeres al sindicato a pedirnos un plan de igualdad. Tiene que ser la empresa que es la que está obligada, legalmente, está obligada a convocarnos para hacer los planes de igualdad. Nosotros hemos hecho una campaña donde hemos intentado para que las empresas se pongan en contacto con nosotros. Porque muchas veces las empresas están un poco perdidas con todo esto. Es como que si les queda grande, era como que se decía, se contaba, los rumores que vienen, que vienen, pero no eran conscientes de que es una obligación legal. Entonces, se encuentran un poco perdidas. ¿Qué hacemos nosotras cuando percibimos esta situación? Lo que intentamos hacer es una campaña de información para que sepan cómo tienen que hacerlo, cómo contactar con el sindicato y cuáles son los pasos que tiene que dar. Las empresas pueden tener representación legal o no legal, o sea, de los trabajadores a eso me refiero. Si tienen delegados dentro de la empresa, pues se convocan a sus propios delegados. Yo suelo ir siempre como asesora con los compañeros y compañeras para esas reuniones. Y si no tienen representación legal de los trabajadores, pues nos convocan a los sindicatos mayoritarios de la ciudad, que en este caso somos comisiones UGT, y acudimos nosotros a esa comisión que se conforma en esas empresas. Después, aparte de las empresas que están obligadas legalmente, sí que tenemos una lluvia de solicitudes de diferentes empresas que se le llamamos empresas blancas porque no están obligadas, son empresas pequeñitas, asociaciones, pequeñas empresas, ¿no?, que quieren tener planes de igualdad por diferentes motivos. Una de ellas es porque muchas de estas asociaciones, pues, necesitan o quieren solicitar subvenciones públicas y ya la ley también te dice que tienen que tener planes de igualdad para poder acceder a ellas, ¿no? Y, por otro lado, porque hay empresas o empresarias que están concienciadas con el tema de la igualdad y ellas quieren implantar un plan de igualdad dentro de su empresa. En ese plan de igualdad, aparte de lo que he comentado antes, que se hace una valoración, un diagnóstico de la realidad de las empresas, o sea, viendo esa realidad lo que se hace es que se establece una serie de medidas. Dependiendo de las carencias que detectamos en ese diagnóstico, lo que ponemos es una serie de medidas a cumplir durante un determinado tiempo, donde se va haciendo, normalmente suele durar cuatro años, se va haciendo su evaluación y su seguimiento, por si hay que modificarlas, cambiarlas, mejorarlas y demás, para que se mejore esa situación que tiene la empresa y que es mejorable. Nos encontramos mucho, por poneros un ejemplo, porque todos los trabajadores tienen que ser partícipes de ese plan de igualdad, no solamente los que conformamos parte de la comisión a través de asambleas o a través de encuestas o entrevistas con los trabajadores, ellos son los que nos dicen cuáles son sus necesidades, que es lo que ellos ven y denotan en cuanto carencia en temas de igualdad con respecto a su empresa. Normalmente lo que más nos suelen pedir son temas de corresponsabilidad y conciliación. Eso es un tema que les preocupa mucho. No sé si, Miren, al respecto, quiere añadir alguna cosita. Yo estoy totalmente de acuerdo con la compañera, además ella ha apuntado, ha hablado de las empresas que no están obligadas por ella tener estos planes de igualdad, porque la empresa que está obligada ya sabe que tiene que hacerlo, pero vivimos en Ceuta, es una ciudad donde no todas las empresas o la mayoría de las empresas tienen este número de empleados, con lo cual nosotros, el sindicato, queremos acercar los planes de igualdad a todas aquellas empresas que no están obligadas a tenerlos y que de manera voluntaria quieren llevarlo, quieren implantarlos, porque son estas personas las que al final van a hacer en nuestra ciudad en concreto que casi todas las empresas tuvieran sus planes de igualdad, porque si nos tuviéramos que centrar únicamente en las que están obligadas, pues nos quedaríamos muy cortos. Hay que llegar a todos, a todas las empresas. Al máximo, ¿no? Y, por supuesto, alentarlas a que tanto, bueno, comisiones como UGT estamos a su entera disposición, porque eso es que forma parte de la idiosincrasia del sindicato, o sea, el ayudar, el apoyar a los sectores más desafavorecidos, y en este caso pues hablamos de la mujer por la diferencia de condiciones con respecto al hombre. Elisabeth, bueno, te he lanzado una pregunta a nuestro compañero Fernando. Sí, nos ha pasado mucho tiempo, no sé si... Me la puedes recordar. Que hace meses que en Ceuta que no llegaban a cinco enfermeras por cada mil habitantes. ¿Qué problema, qué puede hacer desde SADSE para acatar este problema? Sí, bueno, pues realmente este es un problema que llevamos luchando durante mucho tiempo. Empezamos mucho antes de que se desarrollara el problema de la pandemia, y antes de que ninguna persona pensara que algo así nos iba a ocurrir. Pero yo creo que durante la pandemia pues quedó claro y patente que era necesaria una mayor atención por parte del personal sanitario y que se necesitaban más profesionales. Realmente nosotros hacemos ese estudio en el momento en que empezamos a darnos cuenta de que España se está quedando a la cola de Europa en cuanto a personal sanitario. Y por lo tanto empezamos a hacer una campaña para sensibilizar a la población y explicarles la realidad de lo que estaban viviendo. Porque es que haya esa cantidad de personal profesional atendiendo a un enfermo en manos de nadie, o sea, en cabeza de nadie puede entrar que eso sea posible. Y sin embargo está ocurriendo, sigue ocurriendo, y parece ser que por el momento va a seguir siendo así. Desde luego desde el sindicato vamos a seguir luchando para que esto desaparezca y en muchas ocasiones podríamos incluso pensar en por qué no se están desarrollando las leyes que impedirían que esto siguiera ocurriendo y si eso realmente está directamente relacionado con el tipo de profesional con el que estamos hablando. Es decir, precisamente con una categoría enfermera profundamente feminizada y en la que parece que todo nos lo podemos cargar a la espalda. Que nos encontremos a una enfermera sola por la noche con 20 pacientes es inaceptable, inaceptable del todo. La responsabilidad que está admitiendo un enfermero en una UCI que por la noche se quede con tres pacientes muy graves a su cargo también es inaceptable. Que haya una sola enfermera en críticos para atender a personas que te pueden llegar con un infarto al corazón, con un traumatismo severo y grave, y que te lleguen dos, tres accidentes y que haya una sola enfermera para atender a esas personas, pues desde luego nos parece de todo tipo de discriminación en ese sentido. Consideramos que sí hay cierta relación. Este 8 de marzo, Mujeres por los Derechos Digitales es el lema de este 2023, la importancia de proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales y la necesidad de abordar la violencia de género digital. Es un nuevo escenario al que se han trasladado las distintas violencias que sufren las mujeres en el mundo offline. Bueno, una violencia de género que se traslada ahora al mundo digital, como lo teníamos suficiente, ahora al mundo digital. ¿Han podido ver el porqué de este lema y han indagado un poco sobre el tema de los derechos digitales para la mujer? Bueno, desde luego yo te tengo que decir una cosa en ese sentido. Es cierto que cada vez se está percibiendo un mayor acoso de tipo machista con todo lo que engloba ese concepto a través de las redes sociales y se está llegando de forma muy fácil a chicas muy jóvenes. Entonces nosotros en ese sentido apuntábamos que se hace necesario tener personal sanitario formado adecuadamente para afrontar este tipo de problemas y en concreto en el área de salud mental. El acoso al que se ven abocadas muchas de las niñas y jóvenes actualmente, acoso de tipo sexista y de tipo machista, que no se permite abiertamente en la sociedad del día a día, sin embargo en las redes sociales se está permitiendo de una forma continuada y amparándose quizás en el anonimato de los comentarios de este tipo que se vierten contra, ya te digo, niñas y personas muy muy jóvenes que todavía tienen su personalidad en plena formación y que en muchas ocasiones les lleva a tener conductas suicidas o de depresión que tienen que ser atendidas por profesionales sanitarios específicos en el área de salud mental. Y desde aquí volver a reivindicar que necesitamos más enfermeras y más profesionales sanitarios dedicados a este área que tan solo tenemos una enfermera para toda Ceuta, para el área de la salud mental y ni siquiera aún se ha implementado la plaza de enfermería que se nos prometió en el PEGOU para empezar a tener una enfermera para el área de salud de la adolescencia y de la infancia. ¿Algo que añadir? Totalmente de acuerdo con lo que dice la compañera, si es que eso lo vemos, lo palpamos en el día a día, ¿no? Yo que tengo hijos adolescentes o vemos en la televisión constante los intentos de suicidio que ha habido hace unos días seguidos por varios chicos adolescentes y chicas adolescentes, ¿no? Yo creo que esto se está llevando un poco, se está creando un problema social bastante importante y tenemos que pensar y poner las herramientas suficientes para que esto lo controlemos de alguna manera, ¿no? Hay que legislar sobre esa cuestión o hacer algo porque desde luego todo esto después tiene una serie de consecuencias en la madurez de todas estas mujeres. A nivel de centro de trabajo, sí que te puedo decir que en la gran conocida ley de la CEC, también viene reconocido, aunque lo que pasa es que es muy poco conocido porque me da mucha pena que solamente se hable de una parte de la ley, una ley que considero que es muy buena, que ahora lo comentaremos, pero sí que viene reconocido dentro de esa ley también el tema de que las empresas tienen que tener una prevención, tienen que trabajar en prevención con el tema del ámbito digital. Todo eso viene causado de hace, no me acuerdo muy bien el tiempo, o si un año o dos años, aquel acoso que hubo por parte de un trabajador a una trabajadora y al final quedó, bueno, pues se suicidó la mujer y todo esto en este caso que todos recordamos tan trágico, ¿no? Y ahí en esa ley viene recogido que a modo de prevención las empresas están obligadas a tener, a hacer prevención dentro de su centro de trabajo por el tema del acoso digital. Bueno, hablando de, no sé si Miren, ¿quieres añadir algo? No, yo creo que la compañera lo ha reflejado bastante bien, pero parece que es mucho más fácil acosar o perjudicar a alguien cuando te amparas detrás de una pantalla, pero bueno, también hay que decir que todo tipo de abuso, de acoso, de delito, sea como sea cometido, está penado y tipificado, con lo cual no debería tener una menor persecución en el tipo de delito digital. Sí, pero quería yo recalcar, discúlpame, que se amparan en el anonimato. Las redes sociales que están utilizando nuestros niños y niñas y jóvenes son redes en su mayoría anónimas y cuando se vierten esta serie de, bueno, burradas, si es que no tengo que decir otra cosa, contra una niña adolescente o en formación o contra una mujer, mismamente se están amparando en un anonimato que actualmente las leyes no permiten que se destape y desde luego cuando algún medio de comunicación precisamente ha hecho una investigación y ha conseguido dar con la persona que ha vertido determinadas falsedades contra otras personas, automáticamente cuando se han visto destapados y se ha acabado el amparo del anonimato, se han retractado de lo dicho, se han echado atrás, no es que yo no quería decir eso. Porque eso al final es porque te sientes respaldado, tú te da la impresión de que no te ven, es como cuando una persona por sí sola no es valiente y cuando está acompañado de un grupo sí se crece, se envalentonan, ¿no? Entonces es cierto lo que dice la compañera, porque una vez que tú puedes identificar a la persona que ha cometido un delito es más fácil, pero es verdad que existen las cuentas falsas, existe el que es muy difícil demostrar a lo mejor que esta cuenta pertenece a una persona, pero bueno. Bueno, cada día es más fácil. Sí, cada día es más fácil, pero hay mucho que hacer todavía. Mucho trabajo. Bueno, vamos a hablar precisamente de la ley del solo es sí, que, bueno, a propuesta del PSOE ha salido adelante con 231 votos a favor, PP, Ciudadanos y algunos aliados minoritarios, 56 en contra y 58 abstenciones, entre ellas la de Vox, que se permitió ese gesto simbólico cuando constató que la iniciativa iba a prosperar. El PSOE hacía esta proposición de ley para reformar la ley del, conocida, la ley del solo sí es sí. Sí, de esto hay mucho que hablar, porque aunque estamos todo el día hablando de ella, es una gran desconocida. Sabemos muy poquito de la ley. Es lo que antes he comentado, ¿no? Yo no sé el motivo, ni a nivel del propio gobierno, ni a nivel de medios de comunicación, se ha hablado de lo que es, de lo que contempla en la totalidad esta ley. Se ha acercado solamente en la parte del tema de abusos sexuales, las condenas, el problema que ha habido y, bueno, ayer parece ser que... Quizás es lo que más ha alarmado, ¿no?, a la ciudadanía. Sí, pero en el inicio de la ley, si echamos un poco la mirada atrás, cuando se... desde el minuto uno que estaban diciendo en el anteproyecto de ley y tal, solamente han hablado de esa parte. No han hablado de que se recoge la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la trata con fines de explotación sexual, que hasta la fecha eso no estaba tipificado en nuestro país y creo que es un tema muy importante, que también estamos viviendo una realidad en esta sociedad globalizada en la que estamos, que ese tipo de delitos se cometían aquí en nuestro país y no estaba tipificado de ninguna manera. Creo que eso también es muy importante. Evidentemente, lo central de la ley es el tema del consentimiento y, bueno, y ya después de todo lo que ha derivado de toda la situación, pues, bueno, por el tema de las penas, de la salida anticipada de algunos de los agresores y demás, ¿no? Que ahí sí tengo que decir que, aunque la ley en general me parece una ley que es buena y es positiva, si realmente, como hemos visto y hemos comprobado por los datos, están los datos ahí, si hay un error o una fractura en esa ley y hay que mejorarla, no pasa nada por mejorarla. A mí lo que me ha sorprendido un poco de toda la polémica que ha surgido es esa guerra que se ha tenido con mantenerse ante una cosa que, bueno, que muchísimos sectores le estaban diciendo que había que mejorar. Bueno, vamos a ver, lo hemos hecho con toda la buena intención del mundo, nadie es culpa de nada, vamos a trabajar en ello, hay un error, se arregla y no pasa nada. El ejemplo que se está dando, creo, dentro de nuestro gobierno, lo que pasó ayer en el Parlamento y demás, es una ruptura. Estamos diciendo que hay, esto es como divide y vencerá, ¿no? Y todo esto va a afectar al feminismo, parece que no, pero después se crean sectores y lo que hacen es desunir a las mujeres por diferentes cuestiones, ¿no? Creo que ha sido un mal ejemplo, creo que para los ciudadanos en general, que no haya llegado a un consenso, el partido que, el gobierno que hay ahora mismo de coalición, bajo mi prisma, creo que han dado un mal ejemplo. No sé por qué sus historias políticas, lo que haya por detrás, bueno, nosotros no llega, sabemos hasta dónde podemos saber por los medios de comunicación y demás, pero creo que ahí han errado, creo que han errado, porque creo que no ha sido positivo para el avance, la unión y el objetivo que todos buscamos. Miren, nosotros pensamos que la ley ha sido un avance, porque la ley recoge, como ha dicho Yolanda, temas que hasta entonces no habían sido regulados. También la ley es muy nueva, lleva muy poquitos meses de aplicación y entonces le debemos dar un voto de confianza y me parece algo muy positivo que se vea, porque quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo de las condenas, estas reducciones, es, digamos, un efecto colateral de la ley a solucionar, a corregir, pero no pasa nada, se corrige. Lo preocupante sería que se vieran fallos en una ley y no se hiciera nada por remediarlo. Esto es un camino pasito a pasito, ahora la ley está en vigor, ahora va a haber una reforma y poco a poco conseguiremos ir eliminando todas las consecuencias negativas y apoyando y favoreciendo a todas las cosas positivas que aporta. Y para la mujer aporta muchísimo, porque ya simplemente el hecho de que sea tan importante el consentimiento, que se vaya a tomar en cuenta si hay violencia, si hay intimidación, hombre, son avances. Hay que darle un voto de confianza, considero. Hablamos con Elizabeth también sobre este asunto, ese rompe con los estereotipos. Hablábamos al principio de esta charla que hay mujeres en enfermería que soportan comentarios como, bueno, que se dirijan a ti como niña o que venga un hombre, ¿no? Quizás, pues no sé si es para explicarle el diagnóstico o porque simplemente no quiere que le atienda una mujer. Son situaciones que se viven día a día y que seis de cada diez enfermeras en Ceuta denuncian. ¿Cómo está la situación actualmente? Bueno, la verdad es que esta encuesta que realizamos entre la semana del 13 y el 23 de febrero de este año nos ha sorprendido bastante porque sí es verdad que nosotros sospechábamos que los resultados no iban a ser los que deseáramos. Pero la verdad es que ha sido bastante aplastante las respuestas que a nivel de la enfermería se ha contestado tanto por parte de las mujeres como por parte de los hombres. No olvidemos que es un colectivo fundamentalmente femenino, sí, pero que también tenemos un alto índice de enfermeros, no solamente enfermeras, y que también se percatan de esta situación. Entonces nos hemos encontrado con respuestas tan sorprendentes como que el 80% de los encuestados consideran que la enfermería es una profesión que depende de otro colectivo sanitario. O sea, consideran que es la ayudante del médico o la profesional que colabora en las investigaciones, pero ni siquiera piensan que una investigación la puede realizar un enfermero o una enfermera o que directamente el trabajo que tenemos con los médicos es un trabajo colaborativo. O sea, nosotros no tenemos ningún problema con el colectivo médico. Los médicos tienen sus funciones, tienen su desempeño y la enfermería tiene otro ámbito completamente diferente que además es fundamental. Yo siempre he puesto ejemplos muy claros. Un quirófano, podemos tener el mejor quirófano del mundo. Puede estar equipado con la mayor maquinaria y la más nueva y la más todo. Pero si la limpiadora que limpia ese quirófano no trabaja adecuadamente, el quirófano no va a funcionar. Bueno, pues lo mismo tenemos grandes cirujanos y tenemos grandes enfermeras instrumentistas, grandes enfermeras que realizan investigaciones de cuáles son los tratamientos que mejor pueden ir en determinadas enfermedades y todo este tipo de reconocimiento pues no se está realizando. El 60% de la población considera que es una profesión vocacional. A ver, yo no niego que la enfermería tiene una parte importante de vocación, pero una vez que tú por vocación o porque la vida te lleva a ello decides hacer una carrera como la de enfermería, lo que tienes por delante es un trabajo duro, muy duro. Tienes que hacer un bachillerato considero de los más duros que existen actualmente, un bachillerato de ciencias. Te tienes que enfrentar a una selectividad, obtener una puntuación altísima. Altísima. Una vez que consigues esta puntuación altísima donde la mayoría se quedan sin poder entrar ni hacer lo que querían hacer, pero cuando por fin superas esa parte te enfrentas a cuatro años de carrera, en lo que os puedo decir que la media de noches dormidas son muchas menos de las que se desearían. El trabajo es importantísimo. En Ceuta se realizan las prácticas concentradas en el tercero y cuarto curso, pero durante el primero y el segundo se realizan las clases teóricas y los seminarios y es una carrera muy dura. Cuando sale un profesional sale tan preparado que se nos rifan a las enfermeras en Francia, en Inglaterra, en Portugal. Es que se las quieren llevar porque la formación que tienen es excepcional y sin embargo aquí en España se sigue considerando que es una chica que tenía vocación de ayudar a los demás. Pues no señor, es una profesional muy preparada y que para ello ha tenido que trabajar muy duro y que merece que se le reconozca. Luego por otro lado seguimos con los aspectos de la sexualización de la enfermería. Nosotros no paramos de luchar con este tema porque es que tenemos que pelearnos en carnavales, tenemos que pelearnos en todo momento porque la enfermera es la chica, la muchacha y esto es un problema que nos sigue costando mucho trabajo y seguimos siendo a lo largo de nuestro trabajo víctimas de tratamientos ofensivos, denigrantes, se pasan por situaciones muy duras por el mero hecho de ser mujer. Lo que decían, llega un enfermero, no, no quiero que tú me atiendas, o sea una enfermera, no quiero que tú me atiendas. Hace el favor de llamar a un médico porque tú eres una enfermera, tú esto no lo sabes. Entonces este tipo de cosas la verdad es que tenemos que seguir luchando y desde luego vamos a seguir haciéndolo. Hay un dato que a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención y es que por parte de los propios profesionales de enfermería se considera que el 100% de los encuestados, el 100%, que no se le da el reconocimiento y la visibilidad social que una enfermera merece por su responsabilidad, por la cualificación y por la competencia profesional que tiene. Yo para mí esto es realmente alarmante. Me estás viendo mover la cabeza. Es que yo creo que todo esto viene por lo mismo, viene por una infravaloración de la mujer. Tenemos esa conciencia de que los médicos son hombres, las enfermeras son mujeres, el médico es más que la enfermera, para mí son colectivos distintos que se apoyan, colaboran, es un trabajo en equipo y es que al final a mí me lleves a donde me lleves, yo es que creo que el camino, lo prioritario, lo principal es educar en igualdad. Hablamos a lo mejor de personas que ya llevan una educación en la que a lo mejor no se ha incidido sobre este tema y lo que deberíamos hacer para las generaciones futuras, los jóvenes, es educar en igualdad. Es que creo que es el primer paso, porque si ya concienciamos desde muy temprana edad en el que los hombres y mujeres somos iguales para desempeñar trabajos ante la ley en todos los ámbitos, empezaremos a conseguir que ese tipo de comentarios dejen de existir, porque es que no tendrán cabida. Bueno, son comentarios además que la mayoría de las veces ni te esperas, ¿no? Ya no solo en la profesión de enfermería, que es el caso, yo creo que es en todas las profesiones. Y bueno, nos hemos encontrado un artículo en El País que nos hablaba de cinco mandamientos que maleducan a las mujeres y estos cinco mandamientos son, no protestarás, no gozarás, no existirás, no decidirás y no desagradarás en lugares remotos y en la puerta también de nuestra casa, las protagonistas de un relato se rebelan y rompen con los caminos marcados. Mujeres que, bueno, nos llevan hasta India, hasta Ghana, nos llevan también hasta Afganistán, donde no existirás, es el mandamiento que ofrecen allí. En fin, hay mucha lucha aún de las mujeres en todo el mundo, ¿no? Efectivamente, esto nos queda mucho camino por recorrer. Sí que es verdad que hemos avanzado, por lo menos en concienciación, a nivel de sociedad en general. Claro, en comparación con lo que estábamos hablando de estos países, nosotros hemos avanzado muchísimo. Muchísimo. De hecho, hoy, bueno, hemos concentrado el reconocimiento de la mujer en un día, pero nosotros tenemos que trabajar los 365 días al año para conseguir esos objetivos. Lo que pasa es que se visibiliza en un día al año, lógicamente, no puede ser de otra manera a nivel de reconocimiento a nivel general. Hay que recordar, hay que echar la mirada atrás, hoy, precisamente, por todas esas mujeres que están en esos países y en esas sociedades patriarcales machistas que no pueden levantar su voz. Nada más que tenemos que echar el reflejo a las iraníes, a las Ghana o a tantos y tantos países que están en esa situación. Que ahora mismo, a esta hora, lo estarán sufriendo, todo esto que estamos comentando. No tienen derecho a educación, no tienen derecho a absolutamente nada, ni a decidir la ropa que se ponen, ni a hablar, ni salir sola de su casa si no va acompañada de un hombre. O sea, estamos hablando de cosas que son una barbaridad que a nosotros, ahora mismo aquí, en nuestro país, en el año en el que estamos, nos parece una barbaridad, pero que no se nos olvide que eso sigue ocurriendo a día de hoy en muchísimos países. Y que hoy es un día también para rendir homenaje a todas esas mujeres que están luchando día a día, enfrentándose a estas situaciones tan complicadas, exponiendo su vida a ellos. Y creo que es muy importante recordarles en el día de hoy. Me gustaría decir que ni nos domesticaron, ni nos resignamos, ni vamos a parar hasta conseguir la igualdad de derechos. Ese tiene que ser nuestro dogma, para seguir con el impulso, seguir trabajando en nuestro día a día, cada uno dentro del ámbito en el que nos encontremos, hacer todo lo que podamos para que podamos ir avanzando. Miren, Elizabeth. Hombre, yo considero que el artículo es un artículo fuerte, porque estos cinco mandamientos lo que pretenden es hacer invisible a la mujer. Y precisamente nuestra lucha es la contraria. Nosotros queremos, nosotros vamos a dar visibilidad a la mujer. En el ámbito social, en el ámbito laboral, educativo, en todos. Pero vamos a hacer que la mujer exista, y que la mujer tenga su participación, que, como ha quedado demostrado, somos muy capaces, estamos muy formadas y preparadas, y vamos a hacerlo ver. Elizabeth. Sí, yo quería desde aquí decir que lo que vemos en otros países del tercer mundo duele en el alma, porque duele en el alma, pero yo quiero volver a decir que no nos creamos que lo tenemos todo conseguido. Por supuesto. Y que lo que tenemos conseguido, que nos ha costado Dios y ayuda conseguirlo, lo podemos perder de un plumazo. Entonces, en estas sociedades actuales, cuidado también con no echar marcha atrás nunca en los derechos que las mujeres hemos ido ganando con mucho sudor y con mucha sangre. Yo, para acabar, Maribel, si te parece, si tenemos tiempo, me gustaría saber y preguntar, ya que yo vengo de fuera, ¿qué repercusión creéis que tiene este día del 8M aquí en Ceuta? Pues mira, yo te voy a decir una cosa, paradójicamente es un día, yo considero que es un día muy importante, y que, pese a lo que parezca, que haya un día al año en el que nos centremos en reflexionar sobre estas cosas, me parece súper importante. Pero a la vez, también escuchamos comentarios, porque nosotros, como os decía, es el día de la mujer, vamos por todos los centros, pues le llevamos un obsequio a las mujeres, le repartimos el lanjar para que luzcan este día, y observamos los comentarios de unas y de otras, y de otros y de unos, y muchas veces nos sorprende escuchar la división en la propia calle. Yo, a mí, me da pena, me da pena porque sigues viendo movimientos encontrados. Mira, aquí estamos tres sindicatos diferentes, y creo que podemos hablar básicamente de lo mismo, y podemos ponernos de acuerdo en la mayoría de las cosas con respecto a esto. Y, sin embargo, en la sociedad, estamos viendo como hay ambientes que polarizan o intentan polarizar este día, para que, es que, este habla de la mujer, pero es que no habla del hombre, y al hombre también se merece. La otra, que es que, yo, no han dicho aquello, pero han hablado de la mujer, pero no han hablado de las mujeres homosexuales. Es que, bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos, vamos a ir unidos, vamos a conseguir que todas las mujeres tengamos los mismos derechos, o todas las que nos sintamos mujeres. Es que me da igual como lo quieran ver, quiero que seamos iguales, de forma efectiva, de forma real. Y la división entre los colectivos, me parece que es negativa para estos movimientos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque sí que es verdad que se ha visto en los últimos tiempos, sobre todo con el tema de la ley trans, ha habido una separación de diferentes sectores y demás, con la que yo no estoy de acuerdo, porque estamos perdiendo el norte. Vamos a ver, esto es lo que hablábamos al principio, ¿no? Divide y vencerá, ¿no? Tenemos que tener claro cuál es el objetivo, y todos tenemos que ir a una. Son sectores minoritarios que nosotros tenemos que acoger también como nuestros. Por lo menos esa es mi forma de ver la historia. Me da, como dice la compañera, me da igual que sean mujeres o se sientan mujeres. La historia es ir de la mano para conseguir el objetivo que tenemos todas, que es tener los mismos derechos en esta sociedad en la que estamos viviendo, que aún sigue machista y patriarcal. Las diferencias de opiniones en la calle y demás, como tú me dices, eso lo escuchamos todos, ¿no? Hacen encuestas y entrevistas por la calle en la televisión pública o con otros medios, y yo esta mañana lo he podido ver, ¿no? Yo creo que ahí también va un poco falta de información. La gente habla del tema de igualdad como si todo solamente fuera para las mujeres, también incluimos a los hombres. La ley de igualdad es para hombres y para mujeres. Es que parece que, claro, los hombres se sienten ahí como un poco con las uñas, ¿no? Como los gatillos, ¿no? Ahí a la defensiva. Cuando entramos a los centros de trabajo por los planes de igualdad, cuando trabajamos con empresas que son feminizadas, lo que hay que intentar incluir a hombres en esos sectores. Te quiero decir que nuestro trabajo es tanto para hombres como para las mujeres. Hoy es el Día de las Mujeres y hay que poner en valor todo lo que atraviesan las mujeres para llegar hasta poder conseguir la igualdad porque nos guste o no nos guste. La realidad que vivimos es que las mujeres tenemos peores salarios porque tenemos una situación mucho más precaria. Y eso es una realidad porque vivimos y hemos vivido durante muchos años en un sistema patriarcal. Y hoy es el Día de la Mujer. Por eso hablamos y nos centramos en la mujer, pero no quiere decir que estemos en contra del hombre, ni muchísimo menos. No, para nada, para nada. Lo que acaba de decir la colega es totalmente real. O sea, la ley es igualdad de trato entre mujeres y hombres. Lo que pasa es que es una ley que intenta proteger a los colectivos más desfavorecidos que en este caso la realidad, las mujeres, el colectivo LGTBI, determinados sectores de la población. En fin, que generalizamos porque es para todos, para todos, incidiendo en aquellas personas que más lo necesitan. El desconocimiento a veces hace que muchos y muchas digan lo que no es. Y es una realidad porque si no no había una ley de igualdad o la de violencia de género. Ahí se está reconociendo, se ha reconocido por parte de todos que las mujeres estamos en peores condiciones y eso es una realidad. Cualquier estudio de brecha salarial, cualquier estudio de incluso salud laboral, si nos ponemos a ver los datos estadísticos, los que más incidencia tienen de accidentes laborales en itineres somos las mujeres. ¿Por qué? Por dos cuestiones básicamente, porque somos los que tenemos los trabajos a tiempo parcial. Por lo tanto, para poder llegar a final de mes, normalmente tengo que trabajar en más de un trabajo y tengo que ir corriendo de un lado a otro y tengo accidentes en itineres y por otro lado la doble presencia, salgo corriendo del trabajo, me tengo que ir a casa y tal. Y esos son datos estadísticos y estudios que están ahí. O sea, que es que no nos los inventamos las mujeres. Esos son datos estadísticos que lo hacen hombres y mujeres. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, hay que trabajar en ese sentido para intentar llegar a la igualdad real, que todavía nos queda mucho, muchísimo. Espero que el próximo 8 de marzo podamos charlar de nuevo y repasar todos los avances que se hayan conseguido en el 2023, que nos queda todavía mucho por delante. Muchas gracias a las tres. Yolanda Díaz, secretaria de la Mujer de Comisiones Obreras, Miren Larrea, desde UGT, desde su área de igualdad, Elizabeth Muñoz, secretaria general autonómica de SATSE. Gracias a las tres. Y gracias, Fernando Morcillo, por haber estado con nosotras. Gracias a ti. Mañana más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mañana volvemos a la mañana de COPE Ceuta, con otros asuntos que contarles. Y mañana, además, vamos a hablar de salud. Espero que no se pierdan nuestro tiempo de radio. Ahora les dejamos con las noticias nacionales e internacionales. Y a las 2 y 20, toda la información en este 8 de marzo, en COPE Ceuta, aquí, en la 89.8 FM, nuestro mediodía. COPE Ceuta, aquí, en la 89.8 FM. Gracias. 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 Gracias.